Y bueno chicos, solamente quería agradecerles a todos por el apoyo del canal, ya estamos a punto de llegar a los 4600 suscriptores Y como siempre les digo chicos, si no quieren perderse ninguno de los videos, sorteos o directos que estamos haciendo durante el canal Pueden darle al botón de suscribirse al canal, le pueden dar a la campanita y esto les avisará de las notificaciones Últimamente YouTube no va del todo bien, así que lo que estoy haciendo también es hacer directos en Twitch Que si avisa las notificaciones, así que debajo de este video, en la descripción, van a tener un enlace a Twitch Para que le den follow al canal y se puedan suscribir Muchísimas gracias a todos por el apoyo de los videos últimamente, espero que les guste esta partida que voy a traer a continuación Y nada chicos, que la disfruten Hey, muy buenas a todos amigos, desde yo como lo que sé, como pueden ver chicos nos encontramos de regreso al canal Y en el día de hoy nos encontramos de regreso al Phantom Force Nos encontramos en Flair Domination en Metro Traje aquí lo que pasaba aquí, lo que querían Vamos a hacer una partida con una escopeta, con mi escopeta Y vamos a ver si podemos hacer algo parecido a lo que hice en el último directo de Phantom Force Donde hice casi 60 kills con la escopeta Obviamente va a ser muchísimo más difícil Pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a hacer lo que se pueda Estamos contra gente pro, gente que sabe jugar bien el juego Bueno, le dimos un spot, no hicimos nada, pero oye Tenemos que dominar los puntos La verdad es que hay que tener bastante cuidadito Porque esta gente suele jugar bastante bien Son bastante pro El equipo contrario son bastante Ese tipo es super pro Pero bueno Vamos a hacer lo que se pueda Vamos a intentar Obviamente no va a ser fácil Como no muere 8 de vida, loco Que asco Ese tipo me va a dar Ese tipo me va a dar el stress de la partida Es un tipo de esto que se cree pro Que es el más chulo del barrio Me vuelve a matar en el mismo sitio, loco Que asco Gracias a Dios que ya lo mataron, loco Que me da un asquito A ver, nosotros somos Phantom, sí Estamos ganando Vamos a capturar A Que lo perdimos La partida la quiero jugar con la escopeta Por la sencilla y simple razón De que tenía ganas de jugar con la escopeta Pero por lo que veo La partida no va a durar mucho Si seguimos así Gracias Acabo de ver a alguien subiendo por la escalera Así que sé que me voy a encontrar Con esto Con esa cuátruple ahí, nene Esto es lo mejor de jugar con escopeta, loco Es que la gente se enfada Y ese lag Que lleva Ese loco ¿Vieron lo que digo? ¿Vieron cómo me mató? Yo estaba dentro ya de la pared Pero bueno Como si tú dices que me vas a matar Okidoki No hay problema Los enemigos están al otro lado Animal Aquí me dispara Ya está Bajamos Para cubrirnos Nos matamos La escopeta en este mapa es mi arma favorita Definitivamente Sin duda alguna La escopeta es La rompecráneos de aquí O sea Este mapa es El abuso más grande La mejor manera Para hacer puntuación En esta arma Es definitivamente La escopeta O sea Esto es una locura O sea Solamente tienes que hacer algo Un campeadito rápido Bueno A veces cuando no te ven En los tipos 11 kills ya En nada Prácticamente Un saludito para Se me olvidó el nombre Juner Ya está Mira Mira que fácil Nene Así es Como se hace esto Es que es súper sencillo Un saludito para ByJuan2 Que si no me equivoco Juner Creo que ese es el nombre De él En el Estamos ¿Dónde vas? Que soy yo Soy aliado Estoy haciendo Que toda esta gente Se moleste ¿Verdad? Es que están No Me quedé sin bala No me había fijado 20 kills con esto Vamos a escribirle Que sí Hombre Qué fácil Loco Es que Es que esta arma Está rotísima A escribirle Sí No me deja escribir El sí No sé por qué Pero bueno Partida fácil Y sencilla Muy sencilla Principalmente Porque soy bien bueno Con la escopeta Bueno Soy tan bueno Me mata con la bal A escribirle Sí Sí Ahí Ahora Ahora sí se envió Esperemos que no lo diga Porque quiere trolearme O algo así Que sería un poco Un poco meh Pero bueno Me ha pasado ya Anteriormente Así que Bueno No pasa nada 20 kills con la escopeta Yo les digo Esta escopeta Es la cosa más rota Del planeta No hay mejor manera De ganar Partidas Que haciendo que la gente Se moleste Cuando usas escopeta La gente se pone tan molesta A mí me encanta Es una manera De burlarte De tus enemigos Usando escopeta A mí me encanta O sea Matar con escopeta Es lo más divertido Que hay en este juego Sinceramente Después de trolear Un poquito también Así Es como Hola Una foto Nadie por ahí Fácil O sea Un tiro a la cabeza No tienes ni que apuntar Tiro a la cabeza Significa muerte Para 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 Easy Easy O sea Facilito Sencillito Y para todas las familias Asomar la caja Asomar la caja Muerto Ya estamos Fácil y sencillo Y capturamos el punto Lo bueno de esta escopeta Es que como tenés el flechete Podemos apuntarla A largas distancias Aunque parezca que no Podemos apuntarla A largas distancias Muerto Muerto La gente tiene que estar Súper molesta conmigo Cómo hacer enfadar Al equipo enemigo En dos minutos Loco Es que es facilito Es facilísimo Hacer kills así Es lo más roto Que existe Loco Esto debería ser hasta ilegal ¿Lol? ¿Cómo no murió? 27 kills ya Loco Esto está roto Fácil, fácil, fácil Qué mejor manera De hacer kills Me lo mato Pero bueno 28 kills No está mal Están todos por A Así que vamos a intentar Exponer cerca de A Cuidado por aquí Cuidado por aquí Van a venir todos por acá Van a venir todos por acá Me encanta Es que me la paso Tan prohibir Con la escopeta Loco La gente se molesta Cuando yo uso escopeta Pero es que las coretas Están di... ¿Dónde estoy? ¿Hola? ¿En serio? Me acabo de buggear Les sentíamos personajes Que me acabo de buggear En una esquina Y eso no es divertido A ver ¿Dónde está esta gente? Aquí Este está jugando ya Cargamos la escopeta Me dejaron a 20 de vida Así que con cuidadito Porque la gente No se toma bien Que los matemos La gente no se toma Muy bien Que los matemos Con escopeta La verdad La mayoría termina Traumatos De por vida Y con problemas serios Y después vienen A donde papayomo A que les den cariño Partida fácil 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 Una victoria Súper sencilla 34 kills 12 muertes Fácil 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 Con escopeta Loco Muy bueno Bueno gente Espero que les haya gustado La partida de hoy Ya saben que si les gustó Le pueden dar un like Le pueden comentar Yomo Quiero que hagas una partida Con La El cuchillo Con la arma Que sea Y lo vamos a hacer Así que nada gente Espero que les haya gustado La partida de hoy Ya saben que si les gustó Le pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós Chau 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 ¡Gracias!